Bueno, ¿cómo va la tarde-noche? ¿Estáis animados? Y creo que Darío lo ha hecho muy bonito también, ¿no? Y Lorena, vamos, ha sido fantástico. Bueno, señoras, señores, vamos a seguir. Vamos a continuar en esta tarde de No Feria con los artistas palmeños que han sido elegidos para amenizarnos esta tarde-noche. Y vamos a seguir con esa ilusión de convertir esto en una caseta de feria. Porque la caseta empieza como hemos empezado, con flamenquito, con sevillanas, con un ritmo pausado. Sigue con lo que nos han regalado Darío y Lorena, con ese ritmo. Yo creo que vamos a terminar con un poquito de marcha, ¿no? Porque llega un artista que se atreve con todo. Es verdad que desde hace seis años no falta tampoco el último lado. Y por esto de la pandemia, bueno, pues no se ha subido en los escenarios, pero llevaba una muy buena racha en todos estos alrededores. Es un artista que, como les digo, se atreve con todos los palos. Él dice que canta flamenco fusión, pero el último de los temas que ha sacado ha sido una salsa. Así que no sé lo que nos tendrá hoy preparado este magnífico artista palmeño, pero seguro que nos va a encantar este pase que nos va a hacer en las tablas del Teatro Coliseo. Creo que está todo ya casi preparado para que llegue hasta el escenario uno de los palmeños que nos va a dejar con la boca abierta y que os invito a todos y a todas a vitorearlo, a dar palmas y a cantar con él, ¿vale? Señoras y señores, con todos ustedes, ¡Juan Jesús! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y acabamos de empezar. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Ah, vale, vale, está bueno, bueno, entonces bien. Bueno, ahora sí, vamos a cambiar un poco de rollito. Aparte de que este dos sea alegre, pero yo he tenido mi momento de sentimiento, entenderme. Vamos a hacer, como ha dicho nuestro presentador, intentó hacer un poco de todo lo que se mueve por la música y tanto todo lo justo que la gente, quiere tener y quiere escuchar. Así que ahora vamos a hacer una versión que ha pegado un pelotazo, un tío con una picota así, enrollado, muy guapo, claro, como eso sí, sin gorra, pero que ahora vamos a hacer nosotros aquí. Así que espero que se la aceptáis. Se la aceptáis. Muchísimas gracias. 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 Pasa tarde, yo tengo poquito, pero para ti bailar pegadito Yo no tengo pa' mí te echar pan, pero sin cervecita en la playa Y aunque pongo lo que yo no tengo, todo apuyo Yo no tengo pa' darte un beso, pero sin pa' darte un beso Pasa tarde, yo tengo poquito, pero para ti bailar pegadito Yo no tengo pa' mí te echar pan, pero sin cervecita en la playa Y aunque pongo lo que yo no tengo, todo apuyo Yo no tengo, todo apuyo Muchísimas gracias Bueno, como habéis visto, hemos hecho un tema compuesto por mí Hemos hecho una sevillana también Ya llevamos dos tipos de estilos musicales Hemos hecho versión pop de Juan Luis Montoya Y también acabamos de hacer vida de rico Y ahora pues toca hacer, como a mí me gusta decir siempre Y que me perdonen los del reggaetón y todas esas cosas Música de verdad Música de las que tanto mi padre como mi madre y a todo su quinta A las personas menos jóvenes Pues les llegó esa música, ¿vale? Así que la vamos a hacer, pero quiero empezar a hacerla A versionar un pedazo de artista, pero a capela, ¿vale? Que es como canto en mi casa, sin micro y sin nada Así que me voy a acercar ahí con ustedes y a ver cómo suena, ¿vale? Muchas gracias Música de las que se va a hacer 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 la vida, la salud y demás y que poquito a poco nos vamos a la normalidad pues aseguro que merecerá la pena como por lo menos eso me dicen familia, muchísimas gracias que no se olviden que esto confía de sí cada noche en mi vida es para ti como un sueño cualquiera y nada más porque a mí me atormentaba en el alma tu fría yo quisiera saber si tu alma más igual a la de cualquier mujer porque a mí me atormentaba en el alma tu fría edad y sueño con gran pasión que es para ti como yo vivo niña por ti pero mucho es fuerte como yo vivo niña como yo vivo niña ¿cómo yo vivo niña? como yo vivo niña por ti. Siento que ya ha llegado la hora que dentro de un momento me alejarás a mí. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerden el amor que te di. ¡Vuelva de ti! Porque el mío comprendo por qué no ha sido así. ¡Arriba! Siento que ya ha llegado la hora que dentro de un momento me alejarás a mí. Siento que ya ha llegado la hora que dentro de un momento me alejarás a mí. Porque nadie le importa cómo viene su fin. ¡Vuelva de ti! 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 que levante la mano que me haya visto la primera vez en directo me gusta me gusta porque ha sido o espero que haya sido una nueva una nueva puerta que hayamos abierto así que espero que te dejo a ver eso más rato también para nada familia ¡Abre la puerta, niña! ¡Abre la puerta, niña! Hay una puertería que dañante el amor que dañan los luceros y anda con eso hay una puertería que dañante el amor que dañan los luceros y anda con eso Muchísimas gracias por todo. Nada de esto sería posible sin volver a nombrar al Ayuntamiento de Palma de Río, la Consejería de Cultura, Espectáculos de Andalucía y, por supuesto, a mis músicos que me acompañan hoy, que no son menos que yo y que también me han ayudado a que estén aquí hoy en día. Así que con todos ustedes, a la derecha del todo, un fuerte aplauso para Alberto Carmona. Alberto no empiece. Alberto empezó contigo con el cajón. Ahora trae más chisme y tiene la batería también en su casa, pero dice que, hombre, que es un poquito más de un caché y viene con la batería, que tiene que tener el coche solo. Así que con todos ustedes, mi percusionista y batería, Alberto Carmona. ¡Aplausos! Aplausos! 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 Bueno, con todos ustedes, Nicolás Díaz, con una uña menos. Un fuerte aplauso. Bueno, y de esas mías que había quitado, para que lo veáis bien. Con todos ustedes, un pedazo de músico, de amigo también, productor. Lleva 40 años tocando. Y más, ah, más. Yo he dicho 40, pues digo para que calculen 50 más o menos. Con todos ustedes, un fuerte aplauso para Escota García. Bueno, y aquí delante, de todos ustedes, hay que traer este micro. Y los que no me conozcáis, pues encantados. Espero que lo haya sido de vuestro lado. Y que esperemos que prontito estemos cada vez dando pasitos más altos. Hasta que consigamos, por lo menos, trabajar en la música. Con todos ustedes, desde Palma del Río. Para todos ustedes, Juan Jesús. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, señoras y señores, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias por vivir esta nueva feria con todos estos magníficos artistas aquí en Palma del Río. Lo dicho, a seguir disfrutando, a seguir bien. ¡Cuídense! ¡Y hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!